Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y hoy nos vamos a encontrar con un nuevo episodio de la serie de Ashen, en este caso el episodio número 4. Vamos a chequear un poquito los talismanes que tenemos, sí, porque hay algunos nuevos que nos han dado y nos vamos a colocar el de Repunte. Entonces acá de a poquito nos vamos armando la build, sí, tenemos resistencia al daño, tenemos posibilidad de aturdir, sí, ganamos un extra de aturdimiento, en este caso llevando farol, pero no está nada mal. Segundo viento nos reduce el vigor en carrera y Repunte podemos recuperar lanzas. Vamos a chequear entonces las misiones, Jokel nos dice buscar a Kala por las costas de Susurros, es una zona bastante lejana, sí, y Borsa la verdad que la zona tampoco está muy cerca que digamos, tenemos que ir a cazar a Leinar solitario, hay un sabueso solitario en ladera, su guarida está junto al lago, debajo de los acantilados, parece que crece mientras los otros se enferman, tráeme su cola para descubrir por qué tiene tanta fuerza. Vamos a hacer una misión principal, sí, vamos a hablar con Bataran, como para mechar un poquito entre misiones secundarias y principales. Aunque insisto, es muy útil sí hacer de ambas, ¿ok? Geffen desea que recuperemos el corazón de Lazarus, entonces debes viajar a las profundidades de esta desolada ciudad. Susurros sería un buen lugar donde empezar, la matriarca Amiren se refugía allí después de desgarrar el corazón. El camino a Susurros ha sido bloqueado por oyentes leales a la matriarca, debemos encontrar el modo de pasar, y creo que conozco a alguien que podría ayudarnos. La matriarca es uno de los seguramente enemigos que aparecen en la introducción del juego, ¿sí? Ha llegado alguien nuevo a las ruinas tormentosas, viene de Susurros. Cuando la conozcas, entenderás por qué me ha resultado tan fácil oírla. A ver, tenemos un nuevo viaje activo. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Hacia el puesto avanzado. Bueno, lo tenemos bastante cerca, así que si les parece bien vamos a ir ahí. Sí he notado, así jugando y tal, que en ocasiones los seguidores es como que desaparecen, como que se van y te dejan ahí como a tu suerte. No sé por qué será eso realmente, porque la realidad es que el juego está pensado para jugarse con alguien más. Obviamente imagino que es mucho más divertido hacerlo con seres humanos. Pero bueno, si uno no está jugando online o si otra persona no tiene el juego como para compartir la partida, vas a estar jugando indefectiblemente con la máquina, ¿no? Entonces me parece raro que de repente se vaya el personaje. Bueno, se nota mucho el consumo del vigor, ¿eh? Con el amuleto no baja prácticamente nada el vigor con las corridas. Esto a mí me es muy útil. Sobre todo por este tipo de acercamientos que a mí me gusta hacer corriendo. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, por acá básicamente estamos haciendo lo mismo que antes. Bien, hay que venir por acá derecho. Mientras tanto Jokel pelea como un campeón. Mientras exploro. ¡Uy, hija de puta! No la ves, ¿eh? No la ves ahí a la vieja y te la pone. Como la mejor. Miró mucho el mapa porque la verdad que no me apetece tampoco perderme demasiado, o sea, porque si no el gameplay se hace muy largo. A ver, ojo de la aguja. El sistema de marcar al enemigo y tal no me gusta tanto. Está como... no está bien optimizado, sinceramente. Bien, vamos. Derechito por acá, perfecto. Acá hay un objetito, ¿no? Ah, no, me había aparecido. Sí, sigamos. Sigamos por esta zona. Acá, si morimos, empezamos desde este lugar, nos interactuamos, creo que es simplemente para descansar. Exacto. Y reviven los enemigos. ¿Por acá será, tal vez? Sí, es por acá. Vista de cíndeles, será por acá. No, tampoco, no, tampoco es por acá. Aunque igual me convendría ir ahí porque hay un lugar para descansar, ¿eh? Ay, Dios, y cómo accede a esa zona. Estoy totalmente perdido. Bueno, a ver, vamos a bajar a explorar acá, a ver qué hay. ¿Guarda? No, no puede ser. De verdad, no puede ser que esquive así. O sea... Y tienen muchísima vida y quitan un montón. O sea, tienen más agilidad que cualquiera. Ritual de piedra, bien. Entonces, si morimos, vamos a empezar desde esta zona. Pero a mí lo que me interesa ahora saber es cómo hago para ir... ¿Por acá? Ah, sí, 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 por acá. Claro. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Llegamos. Era por esa especie de abertura. Bien, vamos a investigar. Uf. A ver si montamos regalitos. Lo bueno es que, nada, también ya activamos una piedra espiritual. La vieja esa no me preocupa mucho. La verdad que los... Los enemigos así... Los comunes ya no me preocupan tanto. Sé que el joker se puede hacer cargo. Además son enemigos como este, por ejemplo. Que son más complicados ya. Que además es increíble. No se ve de dónde salen, eh. Estoy ávido de encontrar armaduras o algo por el estilo. Sí, porque siento que... De momento... Estános un poquito flojos. A ver si le puedo lanzar una... Este ya... Parece ser más duro. O es uno de los ladrones. Sí, es uno de los ladrones. Mal. Bien. Y se nota el aturdimiento, ¿sí? O sea, se nota cada vez que lo golpeamos como queda así aturdido. Esa penita... No sé, será un milésimas de segundo. Pero... Pero se nota. Ayuda mucho. Estoy tratando de buscar... A ver si encuentro regalitos... O cosas. Estamos en la zona. Acabamos de llegar al objetivo. Pero no lo veo. No veo... Mierda. El ataque fuerte de... De este arma es... Todo, eh. Es realmente súper útil. Mandás a volar a los enemigos. Al carajo. Lo que pasa es que, claro, tarda mucho en cargarse. Pero una vez que yo más o menos le estoy agarrando el timing. Una vez que uno le agarra timing. La verdad que es fundamental el ataque fuerte. Es como el ataque fuerte en Bloodborne, de hecho, ¿no? Se parece. Como el sonidito y la forma de... De realizarlo y tal. Bien, a ver esta señora. Esta señora es el objetivo con quien... Habla. A ver. Ten cuidado, vagabundo. Tengo un barril y no me da miedo usarlo. Espera. Tú no eres un maldito vagabundo. En ese caso, podríamos hacer un trato. Tengo un barril y no me da miedo usarlo. No tengo la costumbre de viajar en barril. El paso es infranqueable. El paso es infranqueable. Así que esta es la única manera. Y mi tribu está atascada al otro lado, pisoteada por las botas de un oyente. Ojo. El paso lo ha bloqueado un oyente llamado... Garorán. Garorán. ¿Entiendes? Tiene una mezcla profana de piedras y sombras que no podemos ver y menos aún tocar. Necesito conseguir una piedra de visión y una vara de hueso para romper espejismos. Bueno, ya veo que nos espera una toroleada más grande en una casa. La piedra debería estar en un viejo monasterio y las varas las guardaban en las plazas mayores como protección. Vamos a ver si nos dice algo más. Elia se unió a la ciudad. Miyaya me enseñó bastante historia de la siriana. Los monjes fabricaban piedras de visión para vigilar las sombras y las varas de hueso. Para mantenerlas a raya. Yaya, para el que no lo sepa, significa como abuela. A ver si nos cuenta algo más. Una vez rotas sus sombras, derrotar al viejo Garorán debería ser coser y cantar. Aquí es donde tú entras en escena. Cuantas más manos, menos trabajo. Ya me entiendes. Igual me imagino que no debe ser muy fácil, ¿eh? Señora. A ver. Dice algo más. Lo mismo, de la Yaya. Bueno. Entonces, a ver dónde tenemos los viajes activos ahora mismo. O sea, ojo, esto es un viaje secundario. No es misión principal. Encontrar la vara de hueso y la piedra de visión. Sin embargo, intuyo, ¿sí? Que si no encontramos estas cosas, derrotar al jefe, al Garorón ese de mierda, nos va a costar un huevo y la mitad del otro. Tenemos que ir a Vista de Sindre. Estamos cerquita. Y a la zona donde fuimos recién. Que también estamos cerquita. O sea, que lo podemos hacer, ¿sí? En tal caso, lo que nos dice si la zona... Si podemos estar en la zona o no, básicamente es... ¡Wow! Ese ser ahí flotando. Lo que nos dice si podemos seguir o no es básicamente si nos encontramos un enemigo que nos revienta un golpe y... Es saber entender, digamos, hasta dónde el juego te dice que podés llegar. Y si ves que te está costando mucho es porque hay que ir por otro lado. Bien. Veamos. Vamos a recorrer... Vamos por el camino, ¿sí? En principio. Aunque me tienta... Me tienta un poquito recorrer, pero bueno, vamos. ¡Mierda! Los enemigos ya son más duros porque esta araña ya son con tres golpes de garrote. Todavía hay que averiguar para qué son estas estatuas. Me siento que todavía no puedo hacer nada con ellas. No me aparece ninguna opción como para interactuar. A ver, allá arriba hay un regalito. Viene un Einar, ¿no? Dos. Perdón. Bueno, bien, 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 bien. Ya estamos agarrándole también un poquito más el timing al juego, ¿no? Manqueando cada vez menos. Que también mi intención es no manquear por el hecho de que... De que también termina siendo perjudicial para el gameplay, ¿no? O sea, termina siendo muy tedioso. A ver. Cuidado, porque los Einars son peligrosos. Vamos a ver. A tratar de que vengan de uno en uno, dentro de lo posible. Ya digo, el golpe fuerte del coso este es Dios. Guarda. Guarda, 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 que los Einars meten. Uno menos. Bien, 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 bien. Que nos da al hijo. Perfecto. Y también el golpe fuerte se puede hacer así, normal. ¿Sí? Y gasta, fíjense que gasta casi la mitad de la estamina. Y también se puede hacer cargado. Gasta la misma estamina, pero cargado hace más daño. Y además de hacer más daño, también manda a volar al enemigo. Entonces eso nos da tiempo también para recuperarnos. Ya tenemos un Einar. No se ve demasiado. La especie de neblina, como de tormenta hibernal. Nos complica mucho la visión, entonces hay que avanzar despacito. Ese sonido que se escucha, no sé si lo habrán escuchado. Esa especie de canto, como de ballena, es del ser ese flotante que vimos cuando ingresamos a esta zona. Un ladronzuelo. Ojo, que este viene ya con armas a dos manos. No, no es un ladrón, es un ser de ceniza, ¿no? Sí, como de piedra, de ceniza, no sé. Ahora ahora que ya empiezan a... Empiezan a venir los enemigos. Si hay un fallo que le tengo que encontrar al juego realmente, de momento, y que me está como cagando un poquito la existencia, es el marcado de los enemigos. A mí me gusta para nada. No me gusta para nada porque te deja muy vendido. Miren cómo escapa. Miren cómo escapa. Escapes. Yo pienso que si escapaba mucho y lo seguíamos, no sé por qué, pero me dan ese sentido de que había una trampa por ahí. Bien. A ver, si me quedó algo por recoger por acá. ¿Cómo venimos? Ah, no, no, ya estábamos por llegar a la zona. Perfecto. Seguimos mismo, pero... Me dice que ya llegamos. Creo que es en alguna de estas estructuras. Ah, mierda, ¿y cómo subo? Bien, vestiduras de discípulo. Armadura ágil para quien es rápido con los pies. A ver... Y yo justo que estaba deseoso de encontrar armadura. Prenda del caminante. Nos da un poquito más de defensas levemente mejor que la que tenemos. Sí, nos la ponemos... Uy, qué buena que está la prenda. Buah, está muchísimo mejor, ¿eh? Mirá. Mirá qué hijo de puta. Mirá dónde nos llevaba ese ser. No se nos camina. Hijo de puta, ¿eh? Lo enganchamos muchísimo antes de que nos lleve a la trampa. Vamos a comernos uno de estos para estar relativamente con la vida a tope. Tres a falta de uno. Tres. Se decía, guarda con las emboscadas en este juego. Es un juego muy de emboscadas. Me encanta la nueva vestidimenta que encontramos. ¿No hay nada? No. Vamos para acá. Me está encantando el juego, además. Lo estoy disfrutando muchísimo. De hecho, ni siquiera sé cuánto voy de gameplay. Estoy disfrutando un montón. A ver, me encanta ese ataque. Bien, bien, bien. ¡Ole! Tiene mucha vida este. Hay que tener cuidado. A ver. Ah, ya está el objetivo. Perfecto. No tenemos que agarrar nada por acá. Ya que estamos, exploramos. ¿Lo dice? Ah, acá podemos pedir ayuda. A ver. Sí. A ver. Que nos ayude. Dale, Joker. ¿Qué pasa? Ahí. Ahí está, ahí está. Él salta. Y esto lo hemos visto en el primer episodio. ¿En el primero o en el segundo? Zeta moteada. Perfecto. Bien. Vamos a buscar. Lo que vinimos a encontrar para Elisa. Ahora de hueso. Perfecto. Esta zona me encantó, eh. No. No. Wow, qué forma más estúpida de morir. Creí que por ahí me podía lanzar hacia alguna zona. Me terminé. Ay, Dios. Y no sé cuántas escorias habríamos perdido. Después la voy a ir a buscar, sí. O más con tranquilidad. Qué bronca. Qué bronca. Pero ahora creo que lo fundamental es ir a... A hacer la... A hacer la... Sí. Seguimos jugando con esta tranquilidad. Vamos a poder ir a recuperar las... Las escorias sin problema. pero qué forma más estúpida y absurda de morir, por favor ya que estamos vamos a hacer así está bueno que puedas recuperar tanto el trago ese carmesí, que serían como los frascos de Stus como la vida simplemente por pasar al lado de las rocas espirituales que vos elijas en tal caso si te sentás o no si te sentás, resucitan los enemigos obviamente la resurrección de enemigos igual es útil para farmear y cosas así pero no está mal que te dé la opción de que puedas simplemente recuperarte sin sentarte no me parece mal vamos por acá cuidado con las emboscadas hacha de embestida rota viene alguien ahí, cuidado viene alguien a ver, cuidado eh cuidado porque son muchos vamos a recuperarnos vamos tranquilidad bien todavía sigue vivo y se encarga joker se encarga Lovecraft iba a decir nada que ver oh hay más cuidado guarda guarda estoy yo acá para ayudar a joker joker loco yo creo que él se cubra encima bien o sea si seguimos a este ritmo no vamos a tener problemas para recuperar la escoria perdida o sea realmente era una zona complicada pero pero se puede hacer si habría que ver cuánto perdí yo pienso que unos 2000 de escoria seguramente acercarnos a ese número por acá se puede subir bien no ok vamos cuidado acá eh mierda que hay? que hay? que hay? oh y esto nadie me habló de esto mierda hijo de puta ahí joker se sacó digamos todo el poder interior y la estuvo tanqueando él solo porque yo entré entre el susto y el y el y el tratar de primero de de estudiar un poco al enemigo para saber qué hacer mientras tanto yo busco ahí dándole porrazo a ver ya hay un Einar creo que no estamos tan mal a ver vamos por acá hay que bajar por ahí cierto? si bueno vamos por acá que ya tenemos el objetivo relativamente cerca hay hay solo un Einar pero quiero disparar un poco más la zona porque es raro que haya solamente más miren 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 ah bueno en serio y ese fallo y ese fallo y ese fallo y ese fallo va a ver va a ver dale va a correr está peleando contra varios acá o sea yo maté dos pero a él le vinieron los dos no sé pero son puñeteros esos bichos yo creo que había puesto un ejemplo de en el segundo episodio había puesto un ejemplo de que me mata una trampa una trampa era ay dios a ver ahora cómo hacemos esto tendría que poder ir a revivir a Jokel a ver si salen de la cueva se puede hacer que vamos a hacer eso acá adentro creo que quedó uno la verdad el grandote no puede entrar eso creo mete mucho mierda dios dale que le queda un poco nada más ahí está a ver Jokel vamos bueno ya que estamos matamos a este ya estamos listo ¿sí? ¿seguro? bueno tuve que jugar ahí más conservador porque no quería volver a morir iba a perder iba a perder la escoria de cuando morí estupidamente antes no era rentable acá tenemos un Einar y uno de estos que es un toca pelotas guardamos la estamina pero no es difícil o sea lo único que hace es no sé se fue se fue Joker lo único que hace es lanzar mierdas me marca como que ya llegamos objetivo pero yo no y arriba y arriba acá tal vez ahora vamos a ver el mapa última curación ya no queda esto nada más ok la verdad Dios como gasta esta mina claro o sea del último juego que jugué estas características es de Kiro entonces claro como que no está eso no 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 que mierda es esto mierda es esto Joker no está lo único que puedo tomar es esto no tengo curaciones ay no mierda me mata ¿dónde está? no me mata me mata no tengo curaciones no tengo nada olvidate olvidate bueno nada vamos a hacer un pequeño corte y en tal caso nos vamos a encontrar acá no 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.